¿Cuál es el curso de entrenadores que estamos realizando hace ya dos meses? Donde estamos dando el curso para poder dar una charla a los alumnos del curso. Un curso que ya tiene varias semanas, ¿no? Sí, sí, arrancamos, si mal no recuerdo, allá por el 5 de mayo o el 8 de mayo. Y se realiza todos los martes. Tenemos alrededor de 30 alumnos. Y bueno, casualmente ayer se cerró, digamos, la primera etapa del curso que era fútbol infantil. A ellos se les va haciendo periódicamente evaluaciones, entrega de trabajos prácticos. Y la verdad que el curso va muy bien. Los profesores a cargo están muy contentos porque notan mucho interés por parte de los que están asistiendo. Y es más, hay un alumno que presentó un proyecto ya en el Club Uribe. Y que fue muy bien recibido. Así que el mismo club está trabajando sobre ese proyecto. ¿Los profes quiénes son? Los profes son Pablo Goglino, que es entrenador de la 4ª División del Club Independiente. Y a su vez es captador. O sea, estos que viajan por el país buscando talentos. Y Marcos González, que es preparador físico nacional. Y trabaja también en la 4ª y 5ª División del Club Independiente. Así que anoche se cerró, digamos, con una visita especial del Pampa. Se cerró esa etapa de fútbol infantil. Y ahora sigue ya, el curso en total dura dos años. Y para lo que va siguiendo el curso se esperan ya otras visitas. Algunos árbitros, también otros ex-jugadores y de venidos en técnicos. Que se está evaluando que pueden llegar a venir Pancho Sá. Y otra persona que ahora no me acuerdo, pero también de vieja gloria de fútbol. Todo vinculado a lo que es entrenador y jugador, digamos. Exactamente, que es más que nada, es jugadores que actualmente estén ejerciendo como técnicos. Y que sirven, van contando sus experiencias y sus puntos de vista. Del manejo, del trato con los chicos, con los jóvenes, el manejo del fútbol. Intercambian experiencias para que puedan nutrirse los alumnos de este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!